Música 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 Amiga Arriba Arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Porque así lo hicimos Como cuando lo hicimos Hoy lo hacemos Con el rico ya somos Así que hacemos caminar Y que suene ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Sigue, Dios! ¡Toma mi casada! ¡Sigue mi casada! ¡Los dedos sin sermanos! ¡Estamos transformando! ¡Juntos en sermanos! ¡La piedra, que viva! ¡De que viva sin correr! ¡En serio sin sermanos! ¡Con chico sin correr! ¡Vamos menos! ¡El chico! ¡A-N-N-C-I-A-O-R-A-O-R-A! ¡Y ganando chicas! ¡Que no llevas a mazo! ¡Sí, Dios! ¡Que ganamos estos chicos volvemos! ¡Sí, Dios! ¡Ahora! 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 ¡Que suene! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esta noche la cerro de hoy! ¡Y bien sí! ¡Qué bien de la ciudad! ¡Eh! 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 ¡Ontario Párez! ¡Mas luego de ayer! ¡Sinco Dario! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por todo Felipe! ¡ donde quiero! ¡ Si señor! ¡ sí señor! ¡ ahora! ¡LOBOS!